Sí, eres una mala mujer, y una trepadora, y una mosca muerta, y una vendemoles, y embrujaste a mi hermano. Pero nunca estuviste a la altura. Ah, claro, y por eso decidiste sacarme del camino y matar a Nicolás. Estos son los momentazos de novelas Las Estrellas. Momentazo número uno, visita inesperada. ¿Y eso? Es algo que usé mucho en el centro comunitario. ¿Para qué lo necesita? Sé que va a sonar extraño, pero quiero hacer una especie de esquema con todo lo que ha pasado desde el día del accidente. Ah, bueno, ¿no? Pues entonces, en lo que usted lo arma, voy a hacer unos guisos de muestra para llevarle a la señora Vilchis. Seguramente es clave, yo abro. ¿Sí? Gracias, gracias. ¿Qué se te ofrece? Pues, eh, mucho gusto. Igualmente, el gusto es mío. Eh, disculpe las caras poco discretas de todos nosotros, pero es que no, no sabíamos nada de, pues... Esther y yo tenemos poco tiempo juntos, y pensaba encontrar un mejor momento para contarles. Para mí es un honor conocerlos. ¿Les ofrezco café, agua, algo? No, 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 estamos bien. Eh, su hijo está en casa. Sería un placer conocerlo. Y... Y Iván, mi hijo, murió hace poco. Ay, por favor, perdóname, yo no sabía, no quise ser imprudente ni lastimarla. No, no se preocupe. Aunque la muerte de un hijo, pues, nunca deja de doler. Hablar de él es... es una forma de poder mantener vivo su recuerdo. Iván tenía muchos planes para su futuro, eh. El más importante era irse a Estados Unidos. ¿Cuántos años tenía su hijo? Acababa de cumplir 18. Así, como tú. ¿Sabe? Siempre le digo a Jerónimo que son muy afortunados de estar cerca de sus hijos. Porque no es fácil, eh. No es fácil vivir cada quien por su lado y seguir tan unidos. Así es que... Todo mi respeto para los dos. Por la forma en la que aman y respetan a sus hijos. Y... Y además se ve que son muy buenos muchachos. Sí, bien buenos. Pero para comer, oiga, ¿no tendrá por ahí un refresquito, una botanita y por ahí...? Espéralo. Vente para acá. Vente para acá. A ver, pues, vamos a entrar. Vamos a entrar. Pero pasen, pasen, por favor, a sentarse. Gracias. Está en su casa. Gracias. Un beso. Venga, la besa. Momentazo número dos. Último adiós. Don Abel. Don Abel. Don Abel, escuché. Abelito, mi amor. ¿Ves? Y Abelito, mi amor, en el cielo. ¿Eh? En el cielo. ¿Qué pasó? Mi amor. ¿Eh? Pero su amor, por darte este dolor, concierto. ¿Cuál dolor? ¿Cuál, mi vida? ¿Cuál? Y por no cumplir mi promesa de quedarme siempre en tu lado. Pero, por favor, me digas y suave, siempre vamos a estar juntos. Y el día que nos vayamos, nos vamos juntos. ¿Eh? Somos los mejores tranzoneros. Acuérdate. No me puedes dejar. Y además, los churros con chocolate. Y tenemos que volver a Veracruz. Y tenemos que viajar mucho. Y tenemos que seguir amándonos como nos amamos. Tienes que luchar, Abel. No luchar. Estás aquí conmigo. Te vas a quedar aquí conmigo. ¿Oíste? Te vas a quedar aquí conmigo. Conchita. Mi amor. Se queda contigo con siempre. Siempre. Pero, gracias por el error, mi hermano, que me diste. Tu corazón, tu compañía, tu amor. No hiciste el número más feliz. Y tú a mí. Y tú a mí me vas a seguir haciendo muy feliz. No me digas que no. No me puedes dejar. Ya te lo dije. Ya no seas necio, mi vida. Vamos a ser muy felices. Mi Conchita. No sufrí. No sufrí. Pero, ¿por qué voy a sufrir? Recuerden con una sonrisa. Nunca te olvides. Que te amo. Te amo, Conchita. Yo también te amo. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Mi vida, yo te amo. A ver, a ver, a ver. ¿Estás dormidito? ¿Estás dormidito? Yo sé que estás dormido, Abel. Estás dormido. Conchita. Suéltame. Conchita, berme. Abel. Conchita, berme. Abel se fue. Abel se fue. Ya. No, no se fue. Está dormido. Vamos afuera, vamos afuera. Vamos afuera un ratito. Abel. No, 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 no. Despídete, mi papá. Venga, acompáñame. ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Momentazo número tres. Primer roce. La organización de la boda, ¿no crees? Mi hermano no se va a casar con esa trepadora. ¿Prefieres que caiga en brazos de esa mujer? ¿De Marisa Jones? Eso no va a pasar porque Esteban todavía lleva muy guardada la herida en su corazón por su traición. Pero también guarda el recuerdo de lo mucho que el amor. Acaba de preparar la cena, ¿sí? Voy a salir. Gracias, padre. Pero me mantienes informado de todo. Sí, claro. Ay, qué suerte. Justo venía a preguntar al padre, José, porque ando de comunicativo y nada más. Me encuentro contigo. Hija, creo que lo mejor será que te vayas. ¿Por qué, padre? ¿Me tienes miedo? ¿Miedo? Ya no, Lucrecia. Tantos años en la cárcel me cambiaron. Sí, ya vi. Ana es muy altanera y amenazándonos a todos. Vine a recuperar a mis hijos y a descubrir quién es el asesino o asesina. ¿Para quién el asesino eres tú? Y los hijos de Esteban han aprendido a ser muy felices adorando la imagen de una mujer muerta a la que admiran y respetan. Yo no sé cómo vas a cambiar eso. A ver, no, no te equivoques. Porque son mis hijos y yo soy digna de respeto. Aunque ella ha tenido que soportar el castigo que merecía otro. Eres una adultera. No te voy a permitir que insultes a Marcha delante de mí ni delante de nadie. A ver, padre, el adulterio es un pecado. Matar a alguien es un pecado. ¿Por qué la defiende? ¿De verdad cree en ella cuando todo la incrimina? Sí, todo y también tú, que me acusaste de ser una mala mujer. Sí, eres una mala mujer y una trepadora y una mosca muerta y una vendemoles y embrujaste a mi hermano. Pero nunca estuviste a la altura. Ah, claro. Y por eso decidiste sacarme del camino y matar a Nicolás. ¿Cómo te atreves a culparme a mí por un crimen que tú cometiste? Voy a limpiar mi nombre ante mis hijos. Pero no sé cómo lo vas a hacer. Porque eres una adultera y una asesina. Sí, lo niegues. Y lo mejor que puedes hacer por esos niños es largarte y dejarlos en paz. Así no me digas, porque ni tú ni nadie me va a prohibir que yo me les acerque a mis hijos. Lucrecia, vete ya, por favor. Te juro que si te les acercas a esos niños o les dices algo, vas a rogarle adiós haberte muerto en ese pincel. ¿Cuál fue tu momentazo favorito? ¿Cuál fue tu momentazo? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!